hola de nuevo hoy te voy a enseñar la revista patrones 442 vamos a ver una revista llena de color con looks que te van a impactar como por ejemplo los que vemos para tallas grandes vas alucinar porque no son los vestidos habituales y eso de verdad se agradece un montón queremos diseño para todas como ves los colores de esta temporada son alegres tenemos los colores lima rojo tenemos el magenta tenemos el verde esmeralda y también el negro vamos a ver estos colores en los modelos que aparecen en la revista sigamos por ahí tenemos vestidos para la primavera tres vestidos impresionantes el naranja maxi marcando cintura con mangas farol tenemos el vestido camisero en verde esmeralda y tenemos también un vestido de popelin en rayas después tenemos faldas de pasarela tenemos unas faldas espectaculares con cortes muy diferentes que se nota que son de grandes diseñadores tenemos también looks monocolor muy chic y es que con estos tres looks tienes prendas para asistir a eventos de día y ser la invitada perfecta ideas frescas de moda cuatro looks dos para niña dos para niño que también son muy especiales tenemos tendencias que estilizan a la que pertenece el modelo de portada con un pantalón detalle alto impresionante ancho como se llevan ahora una blusa de volantes matizada en ciertas zonas pero muy ligera un vestido de bordado suizo en rojo que es impresionante no te pierdas su espalda y un vestido de tirantes acompañado con una sobreprenda que también tiene muchos detalles una blusa con pantalón con volantes asisa y una falda con una camisa todo esto lo vamos a ver también en la guía de modelo por ejemplo los básicos de firma que son cuatro looks impresionantes pero eso sí más básicos pero con el denominador común de tener mucha clase y aquí es donde vemos la guía en esta ocasión lo he colocado previo a ver los modelos página a página porque me ha parecido interesante que ya puedas ir seleccionando aquello que te puede dar más ver las tallas en las que viene y cuando lo veas en foto asegurarte 100% de que es para ti en este caso ya ves aparecen todos estos modelos y vamos a verlos y analizarlos página a página seguramente ya te has dado cuenta que a nivel de los pantalones ha habido un cambio de tendencia y es que el pantalón ahora viene con pinza viene de tiro más alto y viene bastante ancho y es muy normal ver este tipo de pantalones que antes no se llevaban porque las pinzas parecían relegadas a otra época bueno pues las hemos recuperado y hemos recuperado la importancia de un pantalón súper femenino con toques masculinos en este caso vamos a ver un pantalón sastre que es el modelo del mes es un pantalón de max mara impresionante con vuelo en la parte de la cadera pero recogido en la parte del tobillo es un pantalón súper versátil un pantalón fluido realizado en crepe es un pantalón de lujo la verdad es que puedes hacerlo en negro como en uno de los colores de esta temporada y te puedo asegurar que es un acierto seguro súper femenino acaricia la figura no la ajusta vamos te lo recomiendo 100% especialmente si eres una figura reloj de arena ya sabes que ribas y casals trabaja también con patrones y propone otro tipo de tejidos tenemos ante spandex tenemos satén spandex tenemos satén de seda color negro y crepe seda color azul en cualquier caso como denominador común telas que tienen muy buena caída y cuerpo tenemos vestidos chic para primavera esta es una forma muy interesante de empezar la revista porque este vestido es espectacular fíjate como enmarca la cintura tenemos un cuerpo con un poco más de volumen pero la falda es directamente sencilla este vestido y en este color son maravillosos no te pierdas el vestido camisero color esmeralda porque es sencillamente delicioso de nuevo tiene la parte superior con algo más de holgura y luego la falda es más justa en volumen este otro vestido en popelín de rayas es un vestido impresionante con elementos para hacerlo muy chic pero también cómodo fíjate que tiene un escote en pico que tiene abertura longitudinal y además en este tipo de vestidos y la posibilidad de llevarlo ajustado con un cinturón o sin él y con el cinturón le puedes dar un aire u otro al look este vestido color mandarina es impresionante no me digas que no te gusta con esa simetría que tiene a un lado con esos hombros marcados que es ideal para una silueta reloj de arena me encanta pero es que este dos piezas en tono fucsia es impresionante fíjate qué blusa que tiene amplitud en la zona de los puños que tiene volumen pero en la parte del pa de la manga es más lisa no deja de ser un look bastante sobrio pero que en este color queda rabiosamente bonito fíjate este dos piezas en verde en este verde tan chillón como queda maravilloso porque en realidad el modelo es tranquilo lo único que lleva excéntrico si algo es esa abertura que solamente está en un lado que si pones la mano en el bolsillo deja ver un poco más el ombligo pero vamos lo que aporta esta abertura es diseño y mucha mucha libertad me encanta tenemos básicos para cada día tenemos cuatro modelos que te van a encargar porque son looks muy completos tenemos desde la gabardina en tejido de poliéster con cremallera abertura en los laterales pero de la abertura en los laterales me ha encantado tenemos camisa una camisa sencilla de bambula ideal para este tipo de looks que no sean recargados y pantalón dice web un pantalón que como comentábamos se ajusta un poquito la pantorrilla y queda un pantalón de un look muy fresco tenemos una americana negra que es ideal para combinar con vaqueros o con cualquier cosa porque una americana negra es un básico en toda regla tenemos un traje sastre de carlagerfer con una camisa safari para combinar y pasamos ya a la tendencia que estiliza y es que esta tendencia es la colección más interesante de la revista de tiro alto combinado con una blusa de dos volantes que queda espectacular y que es el modelo de portada un vestido embordado suizo realizado con un diseño maravilloso con volantes en las mangas profundo escote por delante y por detrás un vestido súper romántico un vestido de largo midi que puede ser del largo que tú quieras incluso podrías hacerlo maxi o mini ahora vamos con un conjunto súper bonito un vestido un vestido de tirantes con diferentes líneas y cruzado y con avalorios una pasada es un vestido realizado en lino con originales cortes y que es impresionante súper joven muy bonito muy favorecedor pero ojo para llevar encima tenemos una sobre prenda una blusa de lunares de manga caída espectacular realizada en algodón con lino con un gran escote en v por delante y una abertura por detrás y atado enlazada para ajustar esta prenda me parece una pasada es una blusa súper bonita muy especial e ideal para llevar con una falda de talle alto un vestido o un pantalón tenemos una falda plisada verde súper bonita plisado soleil con una camisa estampada con volante en el bajo así con el lazo muy muy bonita no se aprecia del todo en la foto porque va sentada la modelo pero sin duda es muy especial esta blusa combinada con la falda y ahora vamos a ver un conjunto de pantalón un pantalón en cuadros bichí ajustadito recto con el astán y raya en el centro para estilizar todavía más la figura combinado con un top romántico en encaje de algodón con cuello a caja abertura detrás y volantes que enmarcan la sisa muy bonito muy favorecedor y costura fácil y vamos ya con los modelos de pasarela esta vez dedicado a la falda y es que vamos a ver faldas que se llevan y vamos a ver faldas de todo tipo en este caso corta y evasé con bolsillos unos bolsillos hechos como de fuelle muy muy interesante la verdad que es una pasada esta falda porque está realizada en crepe tiene buena caída y además todos los detalles para ser una falda de diseño tenemos asimétrica y de largo midi una falda asimétrica que tiene un recogido a un lado y que está totalmente llena de detalles que le hacen súper especial es una falda realizada en viscosa con buena caída y que lleva un fajín drapeado en la zona de la cadera impresionante esta falda con sugerente abertura es una falda que han realizado en crepe satén del lado mate con cadena de fantasía delante y es que toda la parte longitudinal en la zona de la abertura tiene esta cadena de fantasía no me digas que no es una pasada de falda y terminamos con la falda maxi y estampada de chanel una falda impresionante una falda sencilla por otra parte realizada en voile de seda con ocho nesgas una falda de volante fruncido en la base y cinturilla de raso negro con cremallera detrás una falda para realizar en un tejido suave una gasa un tejido de verano que hará que sea una falda muy especial muy diferente y muy apetecible de llevar y ahora vamos con vestidos infalibles en las tallas plus size vamos a ver este camisero realizado en popelin verde safari con un cuerpo entallado y falda con vuelo sinceramente este corte favorece mucho porque porque estiliza cadera y además no oprime porque marca la zona superior que puede ser más estilizada por ejemplo imagínate en una silueta tipo pera a la que le puede venir fenomenal este tipo de corte bueno pues tenemos este vestido en tallas de la 50 54 a la 58 y ahora vamos con un vestido de mangas farol en satén de algodón estampado este vestido es muy sencillo pero tiene todo para ser un vestido que sienta bien porque porque tiene esa falda de base que comentábamos antes que favorece tenemos marcada la cintura de una manera sencilla y tenemos su pinza de pecho tiene todo lo necesario no le hace falta más pero las líneas son muy puras y sienta fenomenal eso sí es bueno que cojas una tela que tenga cuerpo porque ese tipo de vestidos sientan mejor cuando la tela la tela apropiada y tiene el cuerpo necesario se adapta solamente al cuerpo pero tampoco es con caída es importante que en este tipo de diseños elijamos una tela similar a la que nos ofrece como opción la revista y que además pues si tiene que tener cuerpo porque la línea es muy marcada queda como un poquito tiesa pues que sea también así favorece a que el modelo te quede con fidelidad a lo que es el diseño que aparece en la foto así que ya sabes lee muy bien siempre las telas recomendadas sigue las directrices de los diseñadores que han creado su patrón para ti y verás como todo queda perfecto este vestido rojo es impresionante está realizado en raso gofrado que es un tipo de tejido que ahora actualmente se lleva muchísimo porque tiene combinaciones de estampados pero todo en el mismo color eso sí variando de mate a brillo y es un tejido que habrás visto en trajes pantalón en muchos tipos de prendas en este caso lo vamos a ver en vestido pero es que fíjate qué pasada como tiene ese cuerpo un cuerpo con tirante ancho y con ese anudado en la parte delantera que queda tan favorecedor enseña es lo justo pero sin duda es sexy es un vestido súper bonito y es de largo midi tenemos un blazer un blazer de la perla para combinar en raso es ideal ya te digo para una celebración este tipo de modelos cual como lo ves combinado con la blazer lleva tadillos es una blazer muy bonita muy ideal para llevar con este vestido y vamos ya con ideas frescas con cuatro looks para niños en este caso un vestido romántico con cuello importante de estilo vintage tienes también accesorios para poder combinarlo tenemos un guiño de cómic para este conjunto de niño fíjate que camisa más bonita y que los bolsillos los lleva justo en la parte inferior de la camisa y tenemos una camisa de lino en color mostaza y unas bermudas muy cómodas en loneta de algodón con bolsillos plastón que esto siempre funciona fenomenal para los niños estas prendas están todas ellas todos los cuatro looks en las tallas de 4 6 y 8 años y la verdad que son prendas que están fenomenal tienes también el vestido de costura fácil con volantes en la zona de las mangas y un bolero monísimo porque a veces nos preguntamos vale tengo el vestido pero y que le pongo para encima bueno pues aquí tienes un bolero realizado en seda podría ser en lino podría ser en cualquier otro tejido y la verdad que es una preciosidad para las niñas para que vayan combinadas y el look sea completo bueno pues ahora sí que sí hemos visto esta revista 442 vamos a ver un pequeño avance de lo que traerá la nueva revista a finales de febrero la verdad que tiene muy buena pinta este pequeño avance este pequeñísimo avance y esperaremos impacientes que llegue es mientras tanto vamos a puntuar la que tenemos entre manos a mí esta revista me parece una pasada porque por novedosa porque trae cosas muy especiales llevables pero diferentes porque ya nos enfrentamos 100% a los colores que se van a llevar y me parece un avance espectacular por todo eso le voy a poner un merecido 10 me encantará saber qué nota le pones tú espero que me la dejes en los comentarios porque aportas mucho a esta comunidad dejando tu opinión y bueno ya sin más me voy a preparar otros vídeos para ti y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura